Desde el año pasado, el personal de los centros de atención múltiple CAM y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular USAER han emprendido una lucha para que no dejen a un lado la educación especial y hasta el momento esta lucha sigue. La directora del CAM número 3, María de Jesús Mezquita Sierra, señaló que aunque ya está aprobada la reforma educativa, están trabajando a nivel estatal para que los tomen en cuenta y procuren que los niños que tengan alguna discapacidad tengan una educación especial. Dijo que es importante que los niños reciban la atención y educación que los ayude, por lo tanto están trabajando con la parte jurídica de la sección 22 para que esa educación especial continúe. Por lo tanto, en la próxima asamblea van a definir un plan de ejercer y así en el estado ceder la atención necesaria a los estudiantes que lo necesiten. Estas declaraciones fueron en el marco de la jornada pedagógica y de convivencia de la educación especial, en donde impartieron talleres con el objetivo de que el personal administrativo y de apoyo, así como docentes, se actualicen y capaciten. Por lo tanto, buscan dar...